hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión se trata de Final Fantasy Explorer que por si no lo sabéis es una serie colaborativa con Rinoa de Johnny 13 Games Room, ahí se ha adelantado, también estamos aquí con Cascalillo y con Brody, ya sabéis que todos los capítulos los tenemos en sus respectivos canales, este es el cuarto, el tercero está en el de Brody, segundo en el de Cascales y el primero de Rinoa y aquí estábamos haciendo misioncilla y hemos descubierto un personajillo que es el que nos desbloquea las misiones para derrotar a Ifrit y ahí lo va a enseñar Brody supongo que es este de aquí vale que ya habló con él y vamos a acosarle bueno yo si os parece voy cogiendo la misión vale vale bueno sí que ya se me ha actualizado la misión y ahora simplemente yo le doy a a join to the quest yo me he ido a la zona del barco y ahora acepto ya está ya está ya está ya está además se nos llama Dijin oye estaremos preparados? yo creo que sí ¿no? y si no pues nos morimos y lo intentamos de nuevo si no así es más emocionante tenemos esas cosas de revivir con la de Fenix y ese tipo de cosas? si yo sí tengo yo creo que tengo un par yo creo que tengo un par vale que a todo esto chustra pisándome el saludo y todo ya te vale lo siento es que yo tampoco estoy acostumbrado a esta tecnología adiós a ver ¿qué pasa? ahora sí yo estoy ah vale vale no te vi estamos todos estamos todos ah vale 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 estamos todos a ver ¿dónde era esto? pues el primero a la derecha voy a mirarlo voy a mirarlo ahí es donde es Ifrit Loizus Isle vale en el volcán ¿no? sí sí está más aquí está más para abajo por si no lo sabéis aunque parece que chustra está entendiendo muchísimo está mirando la guía no 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 lo estoy mirando está mirando la guía y se ha chetado con power safe di que no ala sustra tío y acá si vas por debajo mía cacales si tú estás radiando ¿queréis matar los booms? vamos sí sí mira 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 no yo no quería hacer eso no te vayas no te vayas ahí estamos ahí venga va toma toma agua cuidado que si no lo matamos pronto petan eh así Kami Kaze ahora no no es que yo farmeando materiales y demás todos los booms tienen tienen peto tienen Kami Kaze creo que es por aquí sí sí es por aquí abajo vení ¿con el chorro de agua? ¿cómo dices? oye me había dejado aquí con los murciélagos yo estaba ayudando yo estoy abajo de aquí con chustra esto que es se coge ah no estamos aquí todos me habéis dejado aquí un montón de objetos sin coger a ver vamos para allá es más para allá de 3200 más delante de la fuente que ella ¿seguro? vale o sea que ah claro que esa zona estaba cerrada antes efectivamente ¿dónde? ¿cuál? donde el chorro de agua gigante seguidme vale 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 ahora lo entiendo todo alias alias geyser ¿pero hay que entrar en el geyser o...? no 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 por aquí por aquí bueno es que no te dejan detrás del geyser es que no te dejan de hecho no te dejan darte un remojón quería darme un bañito pero no he podido bueno está ahí fría aquí me lo voy a partir la boca sí 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 aquí hay duendes booms menos de 15 minutos como el 8 para que te den así poderes guay no tenemos 40 minutos yo creo no 35 no 33 ala pero bueno pero menos que no dure tanto no 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 ya está ya está ya está ha matado el boom este ya está boom muerto perfecto he escogido aquí algo eh toma mira tenéis aquí que pongo venga venga drain para todos pero no lo use ahora no claro eso se gasta pero que no se gasta que llegamos antes ya verás ah bueno vale a todo por saco llegamos antes pero donde está pero donde está el ifrid yo que sé no sé donde está tendría que estar aquí Rinoa yo te seguía a ti como si supiese esas cosas claro no te ha engañado yo lo único que digo que tenemos un montón de bichos alrededor yo creo que está por el otro lado no vamos a matar vamos a matar a esto vamos a farmear un poco y luego ya vamos es por la cuesta vale vale a ver pongo yo aquí este por ejemplo no que no quiero usar y yo y yo estamos poniendo demasiadas cosas y yo creo que esto en algún momento tiene que petar es que yo tengo 256 260 o sea va a hacer el juego pum sí como todos eso se comparte claro a ver vamos a ver por aquí entonces tenemos que ir por otro lado eh que estoy invisible que pasa aquí estos son los que se farmean mira los cristales estos se farmean ah sí vamos a coger se farmean oh dios mío farmea de prismas cloud prismes coales prismes venga vamos para allá coño ya la tontería que tu fold este se nos gasta ya se ha gastado ya se ha gastado si pasas de zona se quita un chocobo pero es un chocobo de fuego o no es de fuego habrá chocobo de fuego aquí y luego negros y esas cosas aquí no hay un carajo este es eléctrico este es como eléctrico o tenía efecto eléctrico no sé pero dura muy poco yo estoy en nuestra escena yo soy la exploradora si si como 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 dora especial no 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 que pete gastales soy ridora la exploradora ridora toma ya ridora venga vamos a cambiar de zona que aquí nadie espera joder pero es que no me dejéis en paz eh uno puede farmear a gusto yo no digo nada pero ifri se ha cagado si si se ha escapado eh no yo creo que ifri esto es como una mazmorra y ifri está al fondo del fondo del fondo del fondo de lo más alto de la más alta torre pues con lo que me gusta a mi ay mira 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 que ya tenemos cinemática adiós pero ahora oí yo si si se me arrumba el puente eh pero no hagas spoilers no hagas spoilers ahora estoy viendo yo ah vale que lo estás viendo tú es que yo lo iba viendo antes vale claro se ha trabado antes no podrás pasar bueno pues yo mientras voy abriendo como mola ifri por dios toma un traguito de agua que te viene muy bien que guapo no si 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 está guapísimo es como el delfino fantasy 10 toma agua toma toma lo mejor es que yo he sido el último en ver la cinemática no he sido yo he sido yo y cuando y cuando estás peleando ya ahí a tope si es verdad vamos a poner este por ejemplo venga hostia me ha reventado agua fresca para el tío este hiper recovery ahí estamos toma venga agua toma pero quieres morirte espérate venga es que es eso de los 4 hit o algo así debe ser que estoy haciendo algún tipo de combo es el combo sí los combos madre mía oye oye yo no digo nada pero baja más rápido que la cocatriz así como dato cuidado 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 ufff 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 tu cure 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 no frire no porque uso fire si si usa fuego eso le cura eso le cura no 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 lea no tiene no tiene afinidad por lo visto renoa no está trolleando que raro que no tenga afinidad vale va a hacer algo va a hacer algo va a hacer algo tú quitaros de medio quitaros 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 mamasita pues yo estoy aquí como un valiente me da igual esto venga vamos vamos a ver tú hielo que luego fijísimo que esto luego tiene una música epiquísima vale me estoy confundiendo vale a ver decirle que no se mueva tanto que si no un arquero no puede claro oye por favor señor Eifrit por favor adiós adiós que está acumulando el poder dice a ver tú muérete maldito Eifrit muérete hostia yo estoy bajo mínimos de vida ya me voy alejando un poco trae yo te curo no está ahora ala ala uff oscuro vení vení estamos 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 bien necesito recuperar poderes mágicos que no tengo no tengo Pemes no tengo Pemes dios vale me he tomado una poción menos mal ¿dónde está? el tío este ha saltado nos está dando una tunda este si 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 alejaos hasta donde lleva yo os dije si estábamos preparados y no creo que estemos preparados es que si fijáis fijáis estamos ardiendo luego tenemos que la defensa bajada por lo que nos haya hecho él a ver venga pero el hielo no mola el ataque de hielo no mola pero hombre si ya tiene la mitad de la vida está fenomeno a ver venga vale yo me estoy alejando porque tengo 1040 de vida nada más 1394 tengo yo a ver oscuro oscuro vení 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 venga venga estoy a tu lado estoy a tu lado vale vale también me curo más un poquito a ver water y hielo venga venga que ahora vamos bien ahora vamos bien que no vienas a por mí que te vayas que te vayas que me dejes para abajo maldito ahí vale lo que nos hace es que nos pone en llamas porque vienas a por mí porque soy la magia y te he hecho agua o qué porque eres más sexy claro la que lleva la pistola de agua pues os hago gigantes venga acero gigantes acero gigantes veníos tienes que darle al ala tienes que darle al ala da igual que no estemos vale 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 toma no alejaos pero no saltes madre mía tengo la vida a bajo mínimo venga que esta también está venga a dos oscuro vení 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 si estamos aquí estamos aquí venga buena 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 madre mía es subir mejor si tú eres el señor monje ostras estoy ya 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 está ya está échate una pocioncilla reno ya ya se me ha hecho pues qué va por qué apunta para parla a ver que me curo yo voy a curarme con pociones porque es que y yo y a mí que no me baja la vida increíble oh me ha matado ¿quién se ha muerto? me ha matado resucitadle ¿cómo se resucita? yo lo hago yo lo hago a ver revivo revivo ah puedo revivir cotizando yo con la de fénix vale 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 reno vente vente que te curo ven ¿dónde estás? yo me quedo aquí ah tengo toda la vida tengo toda la vida ahora fuera vale vale huye madre mía super armor super armor pero vete por ahí guardito de infrid ahí tenéis super armor estate quieto un poquito hombre que te pueda dar ahí caña no tengo encima no tengo puntos de estos a ver venga que uso un aker de estos venga va pues yo creo que lo estoy haciendo bien no es por nada uff he hecho justamente la habilidad que compré en el episodio anterior cuando saltaba y esquiva su golpe al suelo yo estoy más perdido que el barco de arroz a ver espera water affinity water affinity esto me viene bien venga venga hay más daño venga ahí ya está ahora si hace crítico esto claro porque estás con la habilidad afinidad de agua venga venga vamos 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 te culo Rinoa venga vamos nos ha costado una barbaridad esto vale misión cumplida yo os lo digo que esta misión tenía dos estrellas y hay diez pero cuando nos den la de diez la de diez a ver una cosa si va es más fácil porque voy con un baculo de fuego con lo cual hace más daño mi fuego que el agua pero yo no sé de que tengo el arco mi arco de que es mi arco es basura mi baculo se llama rose of fire entonces yo lo que estoy deseando a ver si nos pueden dar alguna profesión nueva o algo así que lo mismo esté machetada bueno yo me voy para la isla yo de arquero creo que paso si a ver aquí nos pone a hablar con el Cid este si si fire majesty si nunca hubiera pensado que te hubieras matado al Ifrid bueno si bueno que nos cuida la vida dice que ahora el corazón te dice no le hagas de uno solo vete con los amigos que te va a costar ahora mira hay más exclamación en el mapa porque esos son los que te dicen donde están los demás claro guay 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 entonces que vamos por otro o hacemos una misión simple la de la del barco parece así azul esta fijo que nos dice la adhesiva porque va de azul ala lo he dicho yo a ver esperao anda que aquí hay otra para derrotar a Ifrid ojo madre claro que lo mismo sale de transportado puede ser por eso no sé no es la que antes estamos bloqueadas no no es para ir a por el chocobo no 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 pero pone que derrotemos a Ifrid otra vez otra vez será que igual será que igual a la de tres estrellas no 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 además ahora te pone que tienes que matar tienes que tener el doble de vida o algo así puedes ponerte estrellas que son como ventajas puede ser eso no sé yo estoy con la de los subquets que estoy activando la que la que he entregado a ver o dice una estrella y otro por ejemplo no simplemente dice no dice nada dice que derrotemos a Ifrid y a tomamos por culo vale ok vale entonces ¿cuál cogemos? acepte sí ala no no ya acepta yo la misión bueno pues tenemos que ir al mismo sitio delante vale vale pues entonces ya venga ir al barquito un segundo ya estábamos con cacarillo no porque ahora que acaba de decir Rynma no que las subquets que las estoy aceptando las que ya he hecho para tal y eso yo no lo sabía entonces claro tengo todas hechas y yo no sabía que tenía que dar ahora ya sí yo ya estoy bien voy a elegir más vale entonces no tengo que hablar con ninguna de estos que tienen inflamación de todas maneras las subquets estas a mí por ejemplo me salen donde o sea que están hechas pero entonces como de hoy para que ya está hecha tienes que darle a report report completed subquets claro eso bueno estamos aquí ya esperando cacarillo voy 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 un segundo y que estoy aceptando cosas a ver si me aparece más cosas si las entregas luego se te activan otras y así puedes hacer más claro madre mía Rynma ya a nivel 20 cacarillo siempre el último voy 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 soy una pro por eso va por ti Rynma que lo sepa también puede ser por ser pro voy a por cacarillo le voy a enganchar de la oreja venga vamos que esto no es tres for heroes hombre ya estoy ya estoy molaría que pudiera ser como tres for heroes y decir que vengas para acá leñe que te pongas en la misión ponete con lo de silbillitos ahí todo el rato dale like dale like dale like ya está y eso era un coñazo lo del dale like no me deja no me deja como que no 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 adentro de la cueva no me deja o solamente en la zona de claro hijo mío como te va a dejar con un barco en la cueva oye por muy volador que sea no duro yo mientras tanto voy a ir estirando yo mientras me valga entonces que vamos a por si va o por ifrit a por ifrit no tenemos que ir a por ifrit otra vez tenemos que hacer todo el camino vamos a ir directo venga sin miedo venga va a piñón a piñón vamos a ir venga por aquí corro más que tú cascares va chetado todos corréis más que yo bueno este vídeo parece ser que es de la guarida de ifrit básicamente si si es una de es ¿tienes suficiente ifrit? pues toma yo lo que quiero es invocar a ifrit yo lo que quiero es jugar con con a eric para dejarla morir toma venga spoiler ¿hasta cuándo seguirá siendo spoiler eso? no lo sé no lo sé que yo no me ha pasado ningún Final Fantasy ni lo va a hacer Cacali lo sabe eh tengo tengo el 2 en el móvil eso y nada por tener tienes incluso el 9 en el móvil si quieres no pero no pero es que el 2 si no sabéis si te bajáis la aplicación y así lo digo ya de paso de Final Fantasy si te bajáis la aplicación en el móvil el 2 está gratuito porque es el aniversario de la aplicación en Android en Android y en iOS ¿qué aplicación es esa? joder ¿qué pasa aquí? ¿dónde tenemos que ir? ¿por aquí no? no por aquí no se puede ¿cómo que no? si me hubiera pasado eh tú quita boom quita boom y me estorbas mira que viene a por mí le he dicho quita boom y ha dicho ¿cómo que quita boom? yo quiero salir en el vídeo eso es porque no has puesto limpia cristal fijo que le das fijo que le das con el limpia cristal y yo soy muy lento vamos ya mira tenía que haber apagado con el estornudo ya que mis estornudos levantan huracanes hago así a chus y de vuelo ¿qué dejas de pegar a esta gente? te va a arder el culo o algo oye tío yo estoy gastando todos los pn's esto iba un boom totalmente detrás tuyo todo el rato ¿ah sí? no lo he dicho yo voy a ir recuperando un poco los sí 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 porque yo estoy bajo mínimos de tanto correr efectivamente hemos gastado todos en la carrera ah bueno si ya está aquí el final ya pero si no tenemos para pegar a Ifrit que yo necesito la magia o no tendrás pegarlo con enemigo ya está vale venga voy a esperar y andando hombre no y si pegas algún enemigo con nada que le pegas y se te recupera bueno yo voy a ver si sale una animación nueva no lo sé a ver ahora sois vosotros los que spoilear es la misma es lo mismo y tenemos 20 minutos para derrotarle que espero que no sean 20 ah o sea que ahora es la mitad de tiempo y ya está antes le hemos hecho un 8 minutos y pico bueno o sea entonces si no es más difícil Brody ¿me puedes explicar por qué ya estás con vida bajada? porque están pegándole a ti también te veo con vida baja tengo 3.657 ah pues yo también estoy jodido así que ¿qué me está pasando? a ver vamos a ver a ver water my friend ahí tienes a ver Blizzard vamos hazle caña water ¿por qué? ¿por qué me te he transportado? no no lo sé uh ahora parece más duro ¿no? sí posiblemente no va a petar el orto Dios mío ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala lo que me ha quitado! que esto pero compartimos vida o algo no no a ver vamos a ver quiero hielo y yo yo creo que esto no va a un poder hola hola que me ha matado que no que no que ni de coña que ni de coña no 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 ahora está súper chetao esto ¿cómo huimos? ¿cómo huimos? yo vuelvo a la ciudad y os quedáis adiós te has ido ¿te has ido? sí pero ¿pero cómo puedes ser tan jovino? hombre yo me voy a libertas o no sí sí yo creo que sí retuntur libertas por dios porque nos han dado hasta en el canal de identidad y yo pero entonces ¿qué hacemos? no que no quedo yo a tomar por culo gracias es que no hay más misiones a todo esto para el menos habéis pado libertas en la ciudad que ya digo que no hay más misiones me habéis dejado solo pero esto tiene dos estrellas pero no sé no es que la misión luego lo veréis cuando se emita esto en la misión tenías que seleccionar cuatro características de las cinco que te ponía como para chetar al Ifri porque era la manera de aceptarla era como el enfrentamiento complicado contra Ifri vale ¿y no hay más misiones? sí las que te dan los fantasmillos estos que hay por aquí o sea las personas de la exclamación podemos hablar si queréis con la que está aquí chustra a ver yo estoy hablando con una y creo que está diciendo Ice Queen aquí hay una tía del barco donde dice bueno has derrotado a Ifri enhorabuena ¿qué ha hablado tú con la que está abajo del cristal? sí, sí a ver vale si hay Sheba coge la tú Renoa ya, ya se la estoy cogiendo Ice Queen Defeat Sheba vale vale hay que chetarla no vamos a ver si hay otra espérate que voy a mirar a ver a ver vamos a ver la de One Windy's Angel no me deja activarla porque hay que derrotar primero a Sheba no, la de Ice Queen no, podemos hacer si queréis el examen de este ah no ya lo tenemos hecho el examen del avión o sea del barco a ver vamos a ver tenemos el de dos hermanas a ver dos hermanas del jardín que es Tifid Driad que no sé si será alguna otra invocación o podemos hacer la de Chocobo Treasure no, esa es la que hemos puesto antes esa es la que hemos puesto antes en teoría el resto de misiones ya nos tenemos a ver elige la de Ice Queen vale pero a ver que lo que os iba a decir puedo escoger que tengan el doble de vitalidad y de fuerza tiempo límito reducido al 25 un 25% que haga que hagamos menos daño que se aumente el coste de hacer las magias o no usar objetos no, no, no la del tiempo la del tiempo yo creo que la del tiempo vale pues hala pues hala escogida la misión hala iros al balcón vale voy un segundo en que me estoy escogiendo cosas en el cristal vale, vale o sea habilidades ¿no? sí que tengo un montón ya que eso ya que vamos a por Shiba esperad hazme un segundito que voy a hacer una cosa muy útil para Shiba y es chetarme la la barra de fuego de todas maneras chicos ¿nos va a dar tiempo a ir a por Shiba? yo creo que sí yo creo que sí por cierto chicos muchísimas gracias por vuestros likes porque mi conexión sigue estable durante dos vídeos es consecutivo algo está ocurriendo eso está bien voy a coger la ropa scrap ahí está y ya tengo un poquito un puntito más de daño Cascales ha aceptado la visión sí que la he aceptado yo que ya la he aceptado no, no, no digo Cascales ah, vale no sé me dice que no puedo porque ese capítulo no está desbloqueado porque tienes que hablar tienes que hablar con la tienes que hablar con esta a ver con la que se llama Sion esta de aquí Cascales esta aquí ¿dónde estoy yo? ven, ven, ven aquí aquí, aquí vení, vení no, no está aquí aquí estoy aquí aquí estamos Chustra y yo hola aquí aquí vale, vale, vale vale, vale a mí no me veis ¿por qué no me veis a mí? le damos tu ropa vale, entonces ya se puede ¿no? vale voy a llorar no es justo vamos ya, pedazo de mierda me sigue diciendo que naranjas ¿cómo que naranjas? que naranjas pues hablas con todos yo que sí pues yo después de hablar con ella sí que me ha dejado bueno, Adi te has dicho mira, es que eres demasiado noob para esto ah, vale, vale mira, me dice no debes aceptar antes para embarcar la misión madre mía tres horas aquí yo que sé habrá sido una misión o algo así a ver run to the world voy a salirme de aquí que sí yo todavía no he empezado y ya me estoy constipando pero hijo mío ¿ha aceptado la misión en la pantalla táctil? eh, sí no no lo ha hecho joder brody tío tres horas después ya estáis por favor que alguien lo mate ya estáis cacale dale cacale dale yo estoy no, pone quest member ahora a ver, ya ahora sí a ver, embarque vale, a ver es que para que no sepáis estamos grabando esto a las doce y media de la noche vale, eh porque no me deja estamos ya con los gasolinos para la cama a ver tengo que ir a la Tiencesorios esta porque es la más cercana ¿no? ya pues sí a ver, ahí vale eh que le están echando gasolina pero darle a aceptar ahora ya, ya voy estaba seleccionando que le estaban echando gasolina al barco, hombre jolines o sea yo soy la que tienes media hora seleccionada la misión y la que tarda soy eso a mí no me viene que yo también vale no tenemos que ir por aquí, por aquí por aquí por aquí ¿por dónde va Chustra? ¿por dónde? ah yo por si acaso no voy a gastar los puntos de PM tú es que eres muy vaga eh ah, muy directamente por favor vale yo sigo a Chustra para que se haga en cámara claro que sí yo corro más que tú Brody sí, porque tendrás más agilidad lo mismo por ser arquero mira, estoy camuflada con un cangrejo ¿por qué no puedo pasar? ¿cómo has pasado, tío? tío, mira el mapa Brody ah, vale, vale, vale corre muy despacio yo quiero poder correr más la armadura me pesa mucho para ser de pueblo claro, me pesa la armadura me pesa el escudo es que también llevo escudo soy maga con escudo soy bruja pero tampoco tonta que no llevan una espada pero es útil eso sí follow the leader pues los cangrejos estos que hemos estado pasando ahora mismo son los que me permitían hacer la espada que llevo yo guay, guay son los del bosque, ¿no? sí, son los mismos los mismos aquí están un poquito machetados el vídeo dura ya 27 minutos no te preocupes que ahora llego yo con mi barra de fuego y hago plas, plas, plas tras, tras en el culete a Shiba mira, para que salgan sin idea chavales cinemática para que salgan sin idea en los capítulos sin pares vamos a bajar de los 40 minutos que los pares nos superamos qué guapo, ¿no? sí a ver, a ver yo le daba como bayoneta pues esto es como la invocación de Shiba en el 8 yo creo sí, sí es muy parecida esto es ya otra cosa esto sí le baja relativamente vamos a ver mira, mira toma polos laros hostia me ha reventado deja de darme tormenta de diamantes y muérete Shiba que tiene que ser mía que yo lo que quiero es invocarla porque va por mí toma no, pero esto sí esto sí que se puede esto no hay problema sí, sí sí, se puede bueno, nos ha acaba de congelar aquí yo estoy congelado estoy todo frozen todo frozen cántanos un poco vamos a ver Lady Call Lady Call ¿os podéis creer que no me sé la canción? madre ¿perdón? no de hecho no he visto ni la película reportadlo reportadlo cuarto jugador a la de ya te imaginas el siguiente capítulo bueno el siguiente capítulo es otro youtuber venga va me comprometo antes del quinto episodio de Final Fantasy Explorer verla venga muy bien nos tienes que hacer resumen y tesis doctoral y me hacéis examen me hacéis examen efectivamente oye ¿qué cosa ha pasado? vigila nuestra estamos congelados vigila hostia a ver a ver vamos a ver bypass boost no sé qué es eso venga ya le hemos quitado un tercio o no sí más o menos a mí es que se me carga muy despacito el fuego ¿vale? es que esto de que congele no me seduce vamos a ver y más si estamos todos juntos madre mía la que se ha metido ahí pero escucha que me ha dejado cao sí sí ya lo hemos visto voy a revivirme porque si no pero ven aquí chiquilla mía a ver menos más que resucita con la vida entera así no sí 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 que yo estoy psicóloga de fénix a todo esto lo he comprado quiero curarme que me ha matado me ha matado y yo esto pues ya podemos poner las pilas porque no decíais que era fácil parecía no puedo usar me gozo la opinión habilidades cojones a ver si tienes debajo de la vida alguna no, no tengo nada o te has quedado sin puntos de habilidad exactamente exactamente gracias a la habilidad del escudo madre mía me protege de la magia hostia como me ha dejado ahora mismo toma protección de magia madre mía es que me ha dejado con 26 de vida por favor curarme estoy sin salís de ahí salís de ahí no 22 tengo 22 chustra me está mirando en plan es que no puedo curar jodines que he sido fronceada a ver vamos a ver 2,81 pero es que quito un montón si, si, si vamos a ver vamos a ver cura, cura, cura chustra vamos weee chustra soy el estrupo chustra, cúrame no tengo, no tengo chustra, cúrame que no puedo ahí voy vamos a ver weee weee ahí esquivando tu delimi si, si, si eso hay que aprender a esquivarlo porque eso es lo que nos revienta hostia puta me ha quitado media vida vale, pues venga tú deja de venir a por mí que te veo hay bien el mute está vale, vale, vale eso es bueno eso es good eso es good ala, ala, ala pero que reventada hasta nookie eh a ver venga, vamos venga, vamos que ya le queda poco me curo ahí está vamos a ver venga fire, fire rip rino rino a rip pero total sí, tío vení, vení que oscuro vení ¿puedo gastar 5 minutos? le digo que si puedo gastar 5 minutos de tiempo sí, sí, sí sobra vale, vale venga que ya está está ya medio muerta venga muérete ya lo tenemos venga Elsa muérete venga a por ella ahí está la deratamos ahora que está desmayada aprovechémonos todo dale ya está espérate que aquí hay otro aquí hay otro objeto yo también me lo he dejado ese ese también me lo he dejado yo bueno, pues me voy a mi casa yo no tenía a Karo debe ser algún enemigo que habéis matado antes de que me apareciese yo ¿el qué? no, aquí la ha soltado ¿no te ha contado como misión? no, no sí me ha contado como misión pero el objeto que sé que estáis recogiendo para mí era invisible o sea, no había ah, porque la habrías cogido antes a lo mejor lo mismo también bueno, chicos ya es hora de decidir el video sí, sí, sí no, sí no, antes habla con Cid a ver qué te cuenta a ver está 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 como dice Rinoa Sabindata está Sabindata vale, solo te actualizo las misiones simplemente bueno, pues entonces tampoco es nada eso no es algo bueno, chicos espero que os haya gustado este video os dejaré los canales de esta gente en la descripción para que veáis los otros capítulos si no lo habéis seguido y el próximo estará en el canal de Rinoa nuevamente en Johnny 13 Kings Room exactamente el martes el martes que viene lo tenéis ahí en mi canal lo anunciaremos y espero que veáis todos los capítulos y os reáis un montón con nosotros efectivamente así que nada pasa lista pasa lista paso, paso que yo soy la teacher mala bueno, ahora no me va Rinoa te está vengando de mí por no dejarme despedirte pero el problema es que lo estaba haciendo inconscientemente sí, es verdad así que nada te dejo paso espero que os haya gustado el video y sin más dilaciones nos veremos en el siguiente hasta la próxima chao adiós hasta pronto chicos